El sector se sumó hoy a la demanda boliviana por su salida soberana al mar. Esta vez se trata del presidente de Uruguay, José Mujica, quien pidió al Mercosur que colabore con el país altiplánico en su reclamación. El gobierno chileno, en tanto, insiste en que la paz desconoce el Tratado de 1904. Un canciller no debe comentar los dichos de un presidente, pero sí lo que puedo afirmar es que Bolivia tiene acceso al mar. Y tiene acceso al mar justamente por el Tratado de 1904 que le otorgó el más amplio y libre tránsito por los puertos chilenos. Y tanto es así que en nuestro video que ha sido difundido ampliamente, el mundo está reconociendo que Bolivia sí tiene acceso al mar, que tiene instalaciones aduaneras en nuestros puertos, que tiene almacenaje gratis para las importaciones por un año, para las exportaciones por 60 días, que tiene beneficios libres de gravámenes, no se les aplica el IVA a los servicios portuarios. Todo aquello que es inmejorable respecto a otros países sin litoral y que ningún empresario chileno o de tercer país tiene. De modo que creo que es necesario tener conciencia de la realidad, y la realidad es que Bolivia goza de acceso al mar. No tiene acceso soberano, pero que tiene acceso al mar es absolutamente indudable. ¡Gracias! ¡Gracias!